Muy bien amigos, continuamos con otras peticiones que me hicieron hace poquito Vamos a hacer a Kagura De... ¿Cómo se llama esa serie? Kagura de... ¿Cómo se llama? El gato este loco Ya se me olvidé el nombre Pero es eso, ¿va? Vamos a hacerle en hoja de reuso Ya en esta hoja que ya jamás usaremos para las otras cosas Pero que a mí me sirve muy bien Ok, vamos a hacer a Kagura así en corto Vamos a ver, vamos a partir Oh sí, vamos a hacerle esta belleza Preciosa chica De esta serie ya no recuerdo A ver si recuerdo ahorita Vamos a hacerla así Primero vamos a hacerle el cabello ¿Viste? Así, en corto Ajá Ok Ah, como que le falta punta a mi lápiz Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Vamos a hacerle un poco más de cabello por acá Porque necesitamos que ella se vea muy linda en mí Muy preciosa Ya van llegando eh Estamos haciendo la en vivo Úsame los para todos ustedes Para que no digan Es que ese valedor Ni siquiera lo hace en vivo Allí está Para que no digan Para que no abren de más Vieron, así nada más Así nada más Líneas Trazos Y vámonos Oh sí, ahí está Ahora hacemos esa parte Y otra la remarcamos Después así Ahí está No importa mucho los detalles ¿No? Yo pienso Dos Y enseguida después de eso Viene lo que sería el rostro Femenino De esta chiquilla Cuando nos fijamos en este punto A la mitad Ahí está Este punto tenemos de referencia Y en continuación Le seguimos dándole duro y sabroso Aquí ya tenemos lo que es la posición del rostro Continuamos todavía con lo que es el cuello Y en este punto Porque no podemos ponerlo hasta claro Porque no es hombre Así Cuello fino A ver Muy bien Eso está perfecto Hasta ese punto Lo vamos a vivir Esto puede ser como la sombra Todo esto Lo que puede sobrar Es como la sombra Así que no tengas miedo Porque en el trazo También viene establecido Esa dimensión Y ese cálculo Oh sí Muy bien ¿Estás grabando papá? Sí Estás grabando No voy porque ahora tengo prisa Muy bien Vamos a checarlo Oh sí Vas muy bien Vas muy bien Después de eso Continuamos todavía con esta parte Que sería como por acá Ajá Porque si te fijas bien Lo ponemos bajo esta distancia Bajo este cálculo Y si lo medimos en este momento Llega justo Justo Perfecto Está esta línea Que es la que pasaría Con el arquetipo Que tiene esta indumentaria En forma ovalada Así La que cerraría De una manera muy correcta Y hacia el punto X Del extremo mayor Podríamos detener una referencia A la que todos podíamos acudir Y tener una realce mucho mayor Para atender la trascendencia Y la trayectoria De los momentos Trazados En este gran trago Una vez dicho todo eso Tenemos la prioridad de Remarcar los rasgos Y ahora Hacerle los ojos Y terminar el limbo Que completo Permítanme Bueno continuamos Entonces ya Vimos como queda entonces Me llamaron para unas cositas Y ahora vamos a hacer el trazo A lo que sería el ojo Así en corto No todo Tan grande Que no son Dos de bellas chicas Así Muy bien Con el corte por acá Que sería La pestaña Y por aquí Tenemos estos Lleves Después vamos a rectificar En parte de la mejilla Para que se vea más nítida Y en esencial El punto donde viene la nariz Que llevaría la batuta De todo lo que hemos venido diciendo Una nariz pequeña Una nariz pequeña desde luego Como son las bellas chicas Ah Jintama Jintama Cierto Ahora me acordé Se llama Jintama Kagura Claro 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 Y ahora el otro ojo Que viene siguiendo Como por acá Igual Perfect Ver Un poco No crean que los ojos De los seres humanos Son tan perfectos Tienen una cierta dimensión Que les toca Hasta un cierto lugar Y después igual acá Un corte También por acá Otro Perfect Así nos sale Un bello dibujo De una bella chica Le hacemos aquí El destello Y continuamos Con lo que sería El iris La pupila Y las partes oscuras Que sería El fondo Alrededor De los ojos Es algo muy novedoso Saber Que podemos comprender La situación Ejemplar De las dimensiones Geométricas Del cuerpo humano Ok Así ya vamos Ahora Esas líneas Pueden ser Un poco más delgadas Háganlas así Como las estoy haciendo yo Como si Copiaras Lo que sería El iris Del ser humano Que vienen Unas líneas así Si se han dado cuenta Cuando vean Su soport Ajá Muy bien Estamos de maravilla En una gran posición Ok Muy bien Perfecto Primero vamos a hacer El rostro De esta bella chica Y después Vamos a hacer El cuerpo En su versión Adulta Donde ya Yindama Se la tira Varias veces Y donde Ella es lo que más Quiere en este mundo A pesar de que Lo golpea cada rato Porque es una personita Muy introvertida Así es Ya remarcando Estos puntos Esto ya es un buen boceto No necesitamos más No necesitamos Remarcar un poco más O Hacer más pisuras Dentro de lo que sería Sus cortes Como Traditoria En los trazos Sino simplemente Remarcamos el punto Esencial Del dibujo Para que se vea Bien hecho Bien trabajado Bien elaborado Muy bien Este es un gran ejemplo De un gran trabajo Que se lleva a cabo Mediante la La disciplina Del entrenamiento Del dibujo De los trazos O si En algunos aspectos No va a ser tan perfecta La unión De los trazos Puesto Que el ser humano Tiene errores Hasta un 3.5% En cada alusión A los trazos Referidos por la mente Humana Sin embargo Todo eso Nos sirve Para poder Aprender Y tener en conciencia Que podemos Mejorar Día a día Esto ha sido Un gran ejemplo De como se debe Dibujar Cuando tienen la noción De hacer cosas Bellas Y maravillosas Evidentemente Yo tengo Esa disposición Por esa razón Trato de enseñar A mis compañeros Y amigos Y gente Que está a mi alrededor Para que tengan Una buena función Cerebral Y cumplan Con esos estándares Muy bien Solamente queda Remarcar Lo que es Los cabellos Del fleco De cadura Y con eso Terminamos Este bello draw Y nos veremos En otra próxima ocasión Dele muchos likes Por cierto Que siga creciendo Este canal Para hacer más dibujos Y ustedes enseñen A aprender más Y más Todos los días Porque dibujar Nos lleva Y nos salve La mente Y la conciencia A grandes alturas Y grandes dimensiones Que nunca Te podrías esperar De verdad Te recomiendo Que dibuques mucho Para que tu corazón Mente y espíritu Estén sanos Dicho esto Nomás le pongo Aquí unos aretillos Porque las chicas Lindas Se ven muy bien Con los aretillos Ahí está Nuestra amiga Y linda Kagura De Jintama Oh si Y por quien creen Por de ellos Oh si Muy bien amigos Así queda Este bello dibujo De esta Kagura Uhuu ¿Vieron? Este es un gran boceto Con esto ya se puede terminar Y está bien elaborado Ya si quieres Demarcar en algún otro sentido Tú puedes Sin embargo Ya está bien hecho Y ahora vamos a tener Que hacer el dibujo Para adultos Esto fue para Que les enseñen A dibujar manga Y chicas lindas En una versión Un poco más Referida al comportamiento Y a las Hisonomías humanas Ustedes pueden recordar Que este bello drago Viene solamente En cuestión De unos instantes Casi no me dedico A hacer ya Estos dibujos Porque me dedico A hacer dibujos técnicos Hacer trazos Para hacer Vehículos O algún tipo De artefacto Volador Pero para mi Es un gran gusto Compartir Esta gran habilidad Que tiene mi cuerpo Muy bien Ahí está Dejintama Kagura Shia ¡Suscríbete!